Cuba Información Bueno, tenemos que recordar en el programa de hoy a un expresidente del gobierno español, a José María Aznar, que en el año 1996 impulsó en la Unión Europea la llamada posición común hacia Cuba o con Cuba. Nosotros siempre hemos dicho que era la posición común contra Cuba, porque ha sido y sigue siendo una especie de segundo bloqueo a la isla, una imposición de sanciones al gobierno cubano, también a la economía cubana, si el gobierno cubano no cumplía determinadas condiciones políticas, es decir, si no accedía a los cambios que la Unión Europea, los mismos cambios que le ha exigido Estados Unidos, si no accedía al gobierno cubano a cometer determinadas reformas políticas en el sentido de una democracia, entre comillas, avalada por la Unión Europea. Y en estos días recientes, Federica Mogherini, la vicepresidenta de la Comisión Europea, quien es también la alta representante de la Unión Europea para los asuntos exteriores y política de seguridad, firmaba en Cuba ya un acuerdo de diálogo político y de cooperación entre la Unión Europea y Cuba, dando fin a esta posición común, que formalmente tendrá que dar fin en los próximos meses, pero ya anunciaba que la Unión Europea va a poner fin a este segundo bloqueo a la isla. Sin duda, nos tenemos que acordar de José María Aznar, ese, bueno, ese, podríamos decir, un criminal de guerra. Yo recuerdo en estos momentos la campaña que se hizo en el año 2004 para enjuiciar a esta persona, junto con el resto de los líderes de la famosa foto de las Azores, los principales responsables de la invasión a Irak y de el casi millón de muertos que causó. Y bueno, vamos a conversar del fin de la posición común y vamos a conversar sobre una nueva victoria política que obtiene Cuba después de muchísimos años de resistencia. Estamos con Salvador González y con nuestro compañero habitual Lázaro Gramas. Buenas noches. Hay que hacer un análisis sobre esto, el porqué de la posición común, qué objetivo percibió la posición común, cómo es posible que al único país del mundo, en las relaciones bilaterales, internacionales, que se le impuso, la Unión Europea le impuso una posición común es a Cuba. Bueno, es que resulta que en el año 1996, el gobierno del PP, de este señor del bigotico, expresidente del gobierno español, pues siguiendo directrices y posiblemente órdenes de la administración Bush, impulsó esta posición común. Esta posición común tenía como objetivo acelerar el derrocamiento del gobierno revolucionario cubano, destruir la revolución cubana porque era, digamos, parte de esa correa transmisora, pudiéramos decir, donde la pieza mayor es la política de bloqueo económico, financiero y comercial de los Estados Unidos implementada contra el pueblo de Cuba durante más de 50 años. ¿Qué se esgrimió para justificar esta posición común? Bueno, que en Cuba se violaban los derechos humanos, que hasta tanto no se respetaran los derechos humanos y el gobierno revolucionario hiciera el tránsito hacia la democracia, pues se mantenía esa posición común. Una posición común que, lógicamente, buscaba recrudecer este bloqueo norteamericano, hay que tener en cuenta que tanto este expresidente del gobierno español y del Partido Popular, el del Bigotico, pues era muy amigo de George Bush, o sea, muy amigo ambos, y lógicamente pretendían, desconociendo la voluntad del pueblo cubano, la historia, el patriotismo, etc., pues pensaban que era el momento para dar el tiro de gracia a la revolución cubana. Y esgrimieron esas dos razones, respeto a los derechos humanos y un tránsito, exigían un tránsito del gobierno revolucionario hacia la democracia, desconociendo la voluntad del pueblo. Entonces, uno se pregunta, porque ahora leemos las declaraciones de Federica Mogherini, esta alta representante, vicepresidente de la Comisión Europea, diciendo que es algo obsoleto el bloqueo económico, financiero y comercial de los Estados Unidos contra el pueblo de Cuba, que es del siglo pasado, que obstaculiza las relaciones Europa-Cuba, que incluso aboga, porque es una realidad, que este bloqueo económico, financiero y comercial tiene la vertiente de, en la ley Helms-Burton, extraterritorial, es decir, que sanciona subsidiarias norteamericanas y empresas, incluso europeas, terceros países que comercian con Cuba. Pero lo dice ahora, y bueno, nos alegramos de esta firma de acuerdo, y de esta solución de una aberración, es una aberración política de todo punto de vista. Habla ahora de que se abren nuevas perspectivas y posibilidades de cooperación, de incluso de posibilidades económicas, de financiamiento, etcétera, etcétera, pero podría haberlo dicho porque ella estaba ahí, años atrás, incluso a veces opuesto a esta posición común que es nefasta, infausta y que no ha logrado los objetivos por los cuales se implementó. Bueno, hay que decir, nosotros escribíamos o publicábamos esta portada de Cuba Información en papel en el año 2014, en la primavera del año 2014, la Unión Europea dobla la rodilla ante Cuba, pronto Estados Unidos, todavía no se sabía en aquel momento que el gobierno de Estados Unidos iba a acceder, el 14 de diciembre de ese año 2014, iba a acceder a iniciar un diálogo respetuoso, en principio, con Cuba y de tú a tú sobre muchos temas, incluso que iba a restablecer las relaciones diplomáticas con el gobierno cubano y, por tanto, iba a reconocer al gobierno cubano. En aquel momento, ya la Unión Europea estaba anunciando el principio de un diálogo con Cuba. Bueno, el origen de todo esto, indudablemente, son las oportunidades económicas que ven en Cuba las dos potencias, fundamentalmente la Unión Europea, que está viendo que Estados Unidos puede adelantarse en la entrada al mercado cubano. Y hay que decir, en relación a lo que comentaba Lázaro, del origen de la posición común. Año 1996. Ese mismo año se aprueba la ley Helms-Barton. La ley Helms-Barton, que hace extraterritorial el bloqueo, imponía sanciones a empresas, por ejemplo, europeas, que ya tenían inversiones o empresas mixtas, inversiones, junto con el gobierno cubano, por ejemplo, en el sector hotelero, en terrenos que habían sido propiedad, antes de la revolución, de determinadas personas o empresas que habían sido nacionalizadas. La posición común fue una especie de entente de acuerdo entre el gobierno de Estados Unidos y de la Unión Europea, por el cual la Unión Europea implementaba nuevas sanciones que se añadían al bloqueo y se añadían a la ley Helms-Barton, a cambio de que las empresas europeas, que ya estaban, digamos, con inversiones en Cuba, no recibieran esas sanciones, es decir, sus directivos no pudieran ser llevados a los tribunales de Estados Unidos. Pero, claro, lo que implicó es que a partir de ese momento ya no hubiera más inversiones que no fueran de, digamos, de empresas con una cierta solvencia, valentía empresarial o que no tuvieran interés en el mercado norteamericano. Así que, bueno, damos la bienvenida a nuestro compañero Salvador, que también tiene interesantes reflexiones. Buenas noches a todos. Bueno, yo quiero comenzar un poco haciendo un pelín de recuerdos, ¿no? En el momento en que se firmó la posición común, que como bien ha dicho José, también se había puesto en marcha la ley Helms-Barton, Cuba atravesaba un momento delicado, porque años atrás se vinieron abajo todas las relaciones comerciales que tenía Cuba con el este de Europa. Cuando la Unión Soviética se hundió, se hundió el 82% del comercio exterior de Europa y el mundo capitalista ya pensaba que Cuba se iba a venir abajo. Y para darle la puntilla hicieron la posición común, ¿no? Yo quiero leer algunas palabras de las que ha dicho Federica Mogherini cuando ha visitado esta última vez Cuba. Y dice, estoy aquí para celebrar un paso histórico que marcará una nueva fase en las relaciones de la Unión Europea con Cuba. El calor y la hospitalidad del pueblo cubano es lo que debemos mantener al centro de estas relaciones bilaterales, ¿no? Luego, ella habla de que ya basta de que las empresas europeas sean sancionadas de una manera unilateral, ¿no? Por su relación económica con Cuba. Dice que el bloqueo norteamericano es obsoleto y que las repercusiones extraterritoriales son ilegales. Lo dice claramente, ¿no? Sus efectos extraterritoriales son ilegales. Y la Unión Europea necesita que las empresas suyas no sean sancionadas por una actividad económica. ¿Qué quiere decir esto? Que la tenacidad del pueblo cubano con su resistencia numantina con esa dirigencia que nunca, mejor dicho, ha estado ahí al frente y no se ha rendido nunca, ha vencido no solo a un gigante, sino a dos. Porque Obama y su gente han establecido relaciones comerciales con Cuba porque con los nuevos lineamientos económicos cubanos ya se podía invertir, bueno, antes también se podía invertir en Cuba pero ahora con más facilidad, hay menos, digamos, términos burocráticos a la hora de invertir y ¿qué pasa? Que ahora hay una carrera para ver quién se come el queso como el gato con el ratón, ¿no? Y bueno, eso ha dado un gran resultado. Yo creo que el gobierno cubano al frente con Raúl Castro que ha sido un hombre que ha, yo creo que ha marcado determinadas pautas de esta táctica última y han acertado porque han derrotado a los gigantes. Este diálogo de entendimiento, de cooperación, empezó o el restablecimiento de este diálogo Cuba-Unión Europea empezó en 2008 se ha acelerado a partir de 2013, ¿no? ¿2014? ¿2014? Bueno, la cuestión es que ya se estaba moviendo internacionalmente aunque no se salió a la opinión pública esta posibilidad de un acercamiento, un restablecimiento a las relaciones diplomáticas de Cuba con Estados Unidos. se ve claramente quién es el que manda y quién es el que ordena y también que la Unión Europea no tiene una política exterior propia. Ellos, indudablemente, ante la trascendencia histórica de estas relaciones Cuba-Estados Unidos hay que decir que jamás en la historia Cuba ha tenido una relación ni regular con los Estados Unidos, ni antes y ahora es un periodo en el cual se está trabajando para normalizar la cosa que falta por hacer, está en curso porque hay sobre la mesa importantes principios planteados por la Revolución Cubana que son innegociables que es la devolución del territorio ilegalmente ocupado de la base naval de Guantánamo y el desmantelamiento de la política de bloqueo económico, financiero y comercial y añadido a eso, bueno, las transmisiones radiales, ilegales, subvenxivas contra el pueblo guano. La cosa es que hay avidez, hay avidez de ese mercado que tiene sectores económicos virgen, que hay que reestructurar, que hay que hacer y ahí han aparecido, bueno, líderes de varios países de Europa que jamás habían visitado Cuba y que tampoco habían tenido una posición realmente de solidaridad y de apego a la causa de la Revolución Cubana. Entonces, bueno, estamos en este escenario, hay avidez, pero lo importante es que se encuentra con un gobierno revolucionario que tiene a la dirección histórica todavía ahí y con ella hay que negociar y con el pueblo.